Si yo fuera de la mina, lo mismo que si trabajare, compañeruda nos tiran, compañeruda nos tiran. Cuando se despieras que estoy preso, de la libertad de la vida, como si no lo supieran, compañeruda me tiran. Cuando me retiren ya, y solo sellan pensionistas, lo mismo que si trabajaren, compañeruda nos tiran. ¡Pusias tú, señor! ¡Resistencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.